Se ejecutaron operativos trinacionales en las fronteras de Bolivia, Chile y Argentina. En las acciones se lograron secuestrar más de dos toneladas de droga y aprendieron 83 personas. Bueno, de acuerdo a las comisiones mixtas que Bolivia tiene con los diferentes países y dentro de la estrategia de la lucha contra el narcotráfico, Bolivia ha realizado juntamente con la policía, con la Gendarmería de la Argentina y Cabernos de Chile una operación trinacional que ha durado el lapso de 14 días, del 6 al 19 de noviembre de este año, donde ha tenido un importante éxito, vamos a decir, esta operación trinacional. Un operativo conjunto realizado por 14 días en las fronteras de Chile, Argentina y Bolivia logró incautar más de dos toneladas de droga, de pasta base y cocaína. Se han tenido importantes resultados en el secuestro de sustancias controladas, vale decir, entre cocaína y marihuana especialmente. Así tenemos una cantidad de 406 kilos con 772 gramos de cocaína, base de cocaína 223 kilos con 13 gramos, en marihuana 1617 kilos con 679 gramos, haciendo un total de 2 toneladas con 247 kilogramos de sustancias controladas. También tenemos hoja de coca en una cantidad de 876 mil 686 libras, drogas sintéticas entre 6 mil 100.